La joven Belkis Molina desaparecida desde el 21 de julio en la Esperanza Intibucá estaría raptada por dos o tres personas, de acuerdo con lo dicho por la viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva. Sabemos que Belkis está en manos de dos o tres personas que la han limitado de libertad, fueron las palabras de la funcionaria en una entrevista en un canal de televisión. Las declaraciones de Villanueva dan esperanza a sus familiares y amigos, quienes han realizado varias marchas solicitando ayuda para encontrar a Belkis Molina. Esta investigación no cesa, estamos cerca y vamos a actuar con tortuguismo, agregó. Quiero a mi hija viva, no pido nada más, solo quiero que devuelvan a mi hija viva, eran las palabras de clamor entre lágrimas y dolor de Álvaro Molina, padre de la joven Belkis Uyapa. Entre tanto, un juez dictó autodeformal procesamiento con prisión preventiva contra Alexis Noel Lemus Parada, acusado del delito de privación ilegal y sospechoso del caso. El sospechoso seguirá recluido en el Centro Penal de la Esperanza Intibucá. Fue capturado el 5 de agosto durante un allanamiento en la colonia 8 de octubre y hasta el momento es el único sospechoso de la desaparición. De acuerdo con la policía, él solía visitar regularmente a Belkis. Además de eso, se encontró debajo de su cama el carnet de trabajo de la fémina. Soy inocente, deberían de investigar más a la policía, dijo Alexis Noel Lemus a los periodistas al ser consultado sobre el caso. Las autoridades informaron esta semana que en las próximas horas habrá capturas de más personas involucradas en la desaparición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!